Dieron a conocer una llamada al servicio de emergencias 911 en Albuquerque, Nuevo México, en la que el operador le cuelga el teléfono a una jovencita que desesperada pedía ayuda para su amigo moribundo. Cristina Londoño nos acompaña con las consecuencias que tuvo la acción de ese operador. Cristina. José, buenas tardes. Los operadores de emergencia reciben entrenamiento para mantener la calma a todo momento, especialmente cuando reciben llamadas de personas que están fuera de control. Tienen que ayudarlas. Por eso la actitud de este operador está generando tanta sorpresa, pero ante todo indignación. El pecado de Jaden Chávez, de 17 años, fue estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. La desesperación de una amiga que hacía lo posible por mantenerlo vivo y llamó a pedir ayuda es evidente en esta grabación. Luego, que alguien disparara indiscriminadamente contra la casa en que Chávez y unos amigos asistían a una fiesta. Matthew Sánchez, operador del departamento de bomberos durante casi tres años y medio, recibió la llamada. Él insistió varias veces que si el joven baleado estaba respirando. Y ella, desesperada con la repetición de la pregunta, dice una grosería y contesta que apenas. En ese momento, es el operador quien se sale de casillas. Le dice que lidie ella con el joven agonizante. Y a pesar de las súplicas de la muchacha, el operador, quien según el departamento ya había despachado una ambulancia, cuelga el teléfono. Jaden no sobrevivió. Esa llamada me partió el corazón, dijo la madre del adolescente. Oír a sus amigos tratar de ayudarle a pelear por su vida, añadió. Tras un mes realizando tareas administrativas, el operador renunció anoche a su cargo, poniéndole fin a la investigación en su contra. Le avisamos a la Junta Estatal, posiblemente le retiren la licencia para trabajar en servicios de emergencia en todo el estado, me dijo el jefe del departamento de bomberos. Estuve buscando a Matthew Sánchez para que nos diera su versión de los hechos, sin embargo, no pude dar con su paradero. Dejé varias llamadas, pero no obtuve respuesta. José.